El 1 de septiembre de 2022 salió publicada en la Gaceta la Ley 22.403, que permitirá a la Municipalidad de Pérez Celedón dar las escrituras a los beneficiarios del Proyecto Arizona. En la sesión municipal de este martes 6 de septiembre se tomó un acuerdo histórico, con el fin de que se donen los terrenos y se autorice al alcalde Jeffrey Montoya para que realice las gestiones ante la notaría del Estado. Con esto se esperaría que muy pronto se lleve a cabo el proceso de entregar las escrituras. Esta ley autoriza a la Municipalidad a donar terrenos segregados a personas físicas que actualmente ocupan los terrenos permitiendo que las familias puedan optar por un bono de vivienda o realizar mejoras en sus hogares para tener una digna calidad de vida. Este inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Pérez Celedón en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable. Ya se cuenta con los estudios sociales y económicos que sirve de base y justifica la adjudicación de los terrenos que se ubican en este proyecto de lotificación a personas en riesgo social. El estudio fue realizado durante los meses de agosto de 2020 a enero de 2021, el cual consta de un total de 60 estudios socioeconómicos que consideró la base de beneficiarios que poseía el Consejo Municipal, a las cuales se les acreditó la condición de posibles personas beneficiarias del proyecto Arizona, los cuales en el transcurso de los años han estado dentro de este proyecto o se han ido incorporando por diferentes situaciones que tuvieran y también alguna relación con algún beneficiario, hija, pareja o familiar o incluso se encuentran actualmente viviendo en dicho proyecto. El objetivo de adjudicar las ya citadas segregaciones lo plasma la Municipalidad mediante un acuerdo número 08 tomado en la sesión municipal efectuada el 2 de febrero de 2021. Gracias.